A la luna yo me voy, cosa buena, ahí no va. La luna era muy coqueta y un hombre la convirtió, ella se siente muy triste, pues tu orgullo ya perdió. Y yo que le estoy cantando un bonito guacuacó, a la luna yo me marco para conquistar tu amor. La luna era muy coqueta y un hombre la convirtió, ella se siente muy triste, pues tu orgullo ya se perdió. Y por eso te cantando un bonito guacuacó, a la luna yo me marco para conquistar tu amor. La luna era muy coqueta y un hombre la convirtió, ella se siente muy triste, pues tu orgullo ya se perdió. Y por eso te cantando un bonito guacuacó, a la luna yo me marco para conquistar tu amor. A la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!